La Comisión de Honestidad y Justicia Partidaria de Morena resolvió que las elecciones en Tijuana y en distintos municipios y distritos del Estado no se había llevado bien, que era necesaria la reposición del procedimiento. Nosotros pensábamos que eso abría una ventana de esperanza y de oportunidad para que pudieran procesarse las diferencias que se habían manifestado hasta ese momento. En lugar de ser una acción que caminara en ese sentido, agravó las condiciones internas, polarizó aún más. La definición original del delegado de Morena fue en el sentido que él impugnaría. Después se retractó, pero nos dijo que serían los actores los que impugnarían esa decisión. Y posteriormente, después de dos etapas de diálogo, en donde fueron esos dos espacios de diálogo, fueron aprovechados por la presidenta del partido para que cada vez que íbamos a dialogar, ella salía públicamente a descalificarnos, culminaron con una declaración que nos parece muy desafortunada, en donde a nivel de insulto, la señora presidenta de Morena, no solamente desconoce la resolución de una instancia interna de su partido, que le señala con toda claridad el procedimiento a seguir. Ella declaró que registraría a la persona que ellos se habían designado como candidato, el señor Arturo González, desconociendo un órgano de autoridad interno y señalando también al mismo tiempo que yo ni siquiera aparecía en el padrón de Morena. Bueno, platicamos todos los compañeros, naturalmente nosotros ya teníamos el mandato de la Asamblea del Movimiento Amplio Social por la Cuarta Transformación que realizamos el pasado sábado, sábado antepasado, en donde se estableció, como bien dijo el linceo Peñaflor, el establecimiento de una ruta de acuerdos con organizaciones sociales y partidarias. Nosotros no nos afiliamos, no nos estamos afiliando al PRD, nosotros lo que estamos haciendo es establecer un compromiso y generar una dinámica social que involucre al mayor número de actores de la sociedad baja californiana en torno a un proyecto de esta naturaleza. Se cerraron los caminos por la vía de Morena, por la vía de las cúpulas de Morena. Curiosamente, empresaria la presidenta, empresario el candidato a gobernador, empresario el candidato a presidente municipal. Es decir, los espacios para la gente que no es empresaria en los órganos de edición, cuando menos en el caso de Baja California, se cerraron. Hemos tomado la decisión los compañeros de Movimiento Amplio Social por la Puerta de Transformación inscribirnos el día de mañana a la candidatura del gobierno del estado. Estimamos que sería alrededor de la una de la tarde en Mexicali. Gracias.